Hola, muy buenos días amigos del canal de Manuel Maldonado. Hoy es viernes 31 de mayo, terminamos este mes de mayo, un mes muy, muy, muy agitado, con mucho trabajo, con mucha labor electoral y pues vamos a iniciar justamente la mitad del año, junio. Junio es el mes 6 de nuestro calendario y pues en este día estamos aquí agradecidos con ustedes y dándole gracias a Dios por este día más y poniendo todas las cosas que vamos a trabajar pues en las manos de Dios, que esperemos que todo nos salga bien y pues que ustedes tengan el mejor de los días. Hoy queremos felicitar a los cumpleaños, hoy cumpleaños mi prima Aquetzalis Denú Maldonado Olvera, ella cumple hoy años y pues queremos desde aquí mandarle un fuerte abrazo y desearle lo mejor de la vida. Igualmente a los que cumplan años, a los que tengan algún aniversario, pues felicidades, que sea lo mejor de lo mejor para ustedes y pues gracias por, porque estamos con ustedes y ustedes están con nosotros. Pues invitándolos verdad para que sigan mi canal, yo quiero crecer, quiero tener algo mejor para ustedes y quiero comentarles que pues en este día hay una bonita canción que a mí me gusta y yo quisiera que esto se hiciera realidad. Vamos, se las voy a tararear porque no puedo cantar. Yo no quiero cantar solito, yo quiero un coro de pajaritos, quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar.